20 de septiembre era la fecha confirmada por Duki para el lanzamiento de su álbum llamado Super Sangre Joven. El día de ayer Duki subió una historia a Instagram donde se mostró un poco triste y nos informó que su álbum se pospone y ahora no sabemos la fecha exacta de su lanzamiento. No se sabe el motivo por el cual Duki atrasó el lanzamiento de su disco. Hay gente que asegura que el disco se pospuso ya que Duki en estas últimas semanas estuvo dentro de polémicas que dañan su imagen pública y por lo mismo no es el momento indicado para lanzar su álbum. Otras personas mencionan que el disco está teniendo muchos cambios respecto a los temas pero en realidad son simplemente rumores y hasta que no se confirme nada no podemos asegurarlo. Anteriormente este álbum se iba a llamar Atmosfera pero tuvimos un cambio y ahora se llama Super Sangre Joven. Muchas personas ya esperan el lanzamiento de este disco que promete ser un éxito total. Aún se desconoce el total de temas que formarán parte de este álbum aunque en una ocasión Duki filtró una lista en donde se podían ver ocho temas los cuales Duki confirmó que serían parte de su disco. Entre estos ocho temas tenemos Hit Boy en colaboración con Kea, Goteo el último lanzamiento de Duki, A Punta de Espada en colaboración con Easy A, Duro en colaboración con Z Tangana, Kea, Sky y Lebrian, Perdón, One Million Dollar, Me Gusta en colaboración con Alemán, I Don't Know en colaboración con Santo. Tal vez exista algún cambio con estos temas pero no creo que suceda. También aclaro que serán muchos más de los que aparecen aquí en esta lista. Déjenme saber aquí en los comentarios cuántos temas creen que contenga el álbum de Duki. La portada del álbum es la que ustedes pueden ver ahora mismo en pantalla. Déjenme saber qué opinan, les gusta o no les gusta. También quiero que me digan aquí en los comentarios quién de ustedes ya quisiera escuchar el álbum del Duco. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.